Yo estaba aquí pensando Imaginando tu olor Besando aquí tu boca Para volverte loca Soñé con tu sonrisa Soñé con tu mirada Queriendo tu atención Entonces quiero decirte Me vuelve loco tu pelo Tu piel, tu cintura Morocha, ojos claros Sos una locura Por Dios Agárrate de mi mano Y si bailamos pegado En este cuartetazo Te juro mi vida Que por vos me canso Mi amor Te sigo hasta el espacio Yo estaba aquí pensando Imaginando tu olor Besando aquí tu boca Para volverte loca Y suena Soñé con tu sonrisa, soñé con tu mirada Queriendo tu atención, entonces quiero decirte Me vuelve loco, tu pelo, tu piel, tu cintura Morotas, bocados, sos una locura Por Dios, agárrate de mi mano Agárrate de mi mano Gracias por ver el video